Se dice de mi que ando un poco loco Que ya no soy como antes y que me patina el coco Si ya no soy como ayer pues en eso yo me enfoco Porque ayer no era hoy, ayer yo era otro Sé que en la calle de mí andan diciendo Muy mundano para lo cristiano, muy cristiano para lo mundano Y aquí vamos Tú quieres enfocarte en lo de afuera, pero lo que importa es lo de adentro Tú dices que más vale lo de afuera, pero lo que importa es lo de adentro Y sí, sé que lo de adentro se refleja, por eso es que sonrío de oreja a oreja Tú dices que más vale lo de afuera, pero lo que importa es Saber amarnos, poder llenarnos de empatía Y si salimos a la calle y a no ir de cacería Tras esa persona que tal vez no piense como tú Que no hable como tú, no se vista como tú ¿Sientes eso? Esa paz Esa que te da cuando no juzga a los demás Esa que te da cuando tú cambias de canal Y comprendes que Jesús nos ama a todos por igual Sé que en la calle me andan diciendo Muy mundano para lo cristiano, muy cristiano para lo mundano Y aquí vamos Tú quieres enfocarte en lo de afuera, pero lo que importa es lo de adentro Tú dices que más vale lo de afuera, pero lo que importa es lo de adentro Y si sé que lo de adentro se refleja, por eso es que es un río de oreja a oreja Tú dices que más vale lo de afuera, pero lo que importa es ¿Sientes eso? Esa paz ¿Sientes eso? Esa paz ¿Sientes eso? Esa paz Esa que te da cuando no juzga a los demás Tú quieres enfocarte en lo de afuera, pero lo que importa es lo de adentro Tú dices que más vale lo de afuera, pero lo que importa es lo de adentro Y si sé que lo de adentro se refleja, por eso es que sonrío de oreja a oreja Tú dices que más vale lo de afuera, pero lo que importa es saber amarnos Está yendo, dale Chévere